bueno aquí vamos con el unboxing de Gears of War 4 si se alcanza a ver ahí trae cuatro juegos que fueron los de la xbox 360 vamos a abrirlo por acá hacía tiempo que lo quería jugar y por falta de tiempo no lo tenía pero ahora que tengo tiempo voy a aprovechar a jugarlo, completarlo aquí está trae unos calcos, unos stickers trae los juegos son cuatro, el uno, el dos, el tres y el otro también, FUTMAN creo que están remasterizados para la Xbox One bueno, por ahí va la cosa